¡Para evacuarlos! ¡Repito! ¡Diríjanse al Hospital Mercy para evacuarlos! Podemos llegar al Hospital Mercy por el metro. Tal vez salir de la calle no sea tan malo. ¡Déjame! ¡Weapon over here! ¡Zovi! ¡Ren! ¡Déj! ¡Ah! ¡I'm gonna need these! ¡Grelotti! ¡Estoy recargando! ¡Ren! ¡Weapons here! ¡Prancis! ¡Stop shooting me! ¡Goddammit! ¡No! ¡Smoker! ¡No! 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 ¡Volvor! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el dinero que se quiera el perú! ¡Holed up! ¡I got something for ya! ¡no shoot, thrives! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 I'd rather have a grenade, but this will do. Down in front! There's a boomer around here. Hey! Thank God that's over. Ammo here! Recargando! No! 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 Move it! Move it! No! Recargando! Recargando! Cover me! Nice! Hunter! No! 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 It's all good. Stop it! No! 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 ¡Clarando! ¡Dame! ¡Hold up! ¡Is this the help? ¡Hold up! ¡I got some for you! ¡Thanks! ¡Yes! ¡I owe you! ¡Let's wait for a minute! ¡MOTHER! ¡Lock it off! ¡Hold her! ¡Hold up! ¡Let's do it! ¡Lock it off! ¡Watch where you're shooting! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la casa de empeño! ¡A la casa de enpeño! ¡A la casa de enpeño! ¡A la casa de enpeño! ¡Molotov! ¿Qué es por aquí? ¡Cuidado! ¡A la casa de enpeño! ¡A la plataforma! ¡Rápido! ¡A la casa de enpeño! 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 ¡No! 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 ¡Suché preparativo! ¡¡Suché preparativo! ¡Suché preparando para oír! ¡Rechargando! ¡Por aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo Mike, thanks I think it really hurts something Let me heal you up Come on ladies, everyone inside Thanks Cover me Would you lock that sucker? God, nend this Let me hurry up Go 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fa cuenta! ¡Aquí está! ¡Fa cuenta! ¡No! ¡Amos de aquí! ¡Jargin! ¡Me voy a al sol! ¡Jargi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Gunas! ¡Torje! ¡Ready! ¡Moder! ¡Hands up! ¡Come and get us! ¡We're good to go! ¡Oh, I got something for you! ¡Stop shooting me! ¡Fly, close and shot! ¡Ya vienen! ¡Chalker! ¡Cara! ¡Fuel, tiro! ¡Está cargando! ¡Damn it! ¡You knock it off! ¡Loading! ¡No! 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 ¡It's moving! ¡No! 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 ¡Ammo! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Go, go, go! ¡Smoker! ¡Smoker! ¡Yorki! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Siento bien! ¡Me está dando mucho frío! ¡No siento el cuerpo! ¡Suscríbete al canal!